Ahora tenemos aquí con nosotros a Andrea, que es de aquí, de Burriana, y vamos a preguntarle por algo que es obvio. ¿Cómo ha disfrutado del primer día de la arena? Muchísimo. Esto es brutal. Porque encima también hay gente súper maja, y también se puede conocer un montón, y disfrutas como nunca. Al ser de aquí supongo que no estarás en el camping. ¿Y entrar has podido colarte o...? No. ¿No? Igualmente no... Ni lo has intentado. Ni lo has intentado. Claro. ¿Cómo estoy aquí? Luego, al final, por aquí, has conocido gente. No sé, cuéntame un poco las experiencias de ese primer día. No, venía con mis amigos, y pues de vez en cuando nos preguntaba gente o algo, pero no... ¿Tienes entradas para todos los días? La completa, ¿no? La completa. ¿Y alguien en concreto de todos los artistas que van a pasar por estos escenarios que te llame la atención? Pues Bad Bunny, Kirkeo, Relsby, Unicone... No sé, ahora... ¿Hay ánimos? ¿No hay cansancio? No hay cansancio. ¿Vamos a resistir? Sí. Hoy has resistido. Yo te veo bastante la cara que no se nota cansancio. ¿Has dormido mucho? No. ¿Eso cuánto es? Más o menos. Unas cuatro horas... Cuatro horas. Bueno, podría ser peor, ¿eh? Que seguro que la gente del camping lo ha tenido... Durmiendo en casa se duerme mejor las cosas como son. Pues nada, muchas gracias y a seguir disfrutando. Marta y Diego los tenemos aquí ahora con nosotros, vienen de un poco más lejos de Burriana. Ellos son de... Madrid. Yo de Palencia. ¿Y vinisteis ayer o... Yo llegué ayer por la tarde. Yo llegué hace tres... Ayer, antes de ayer entonces. Hace ya un poco más. Antes, para relajarnos, antes de empezar. Para ir ya con la calma. ¿Y sois amigos o os habéis conocido aquí ahora? No, amigos, amigos. Sois amigos. En la misma tienda. Muy bien. ¿Qué tal el camping, que es la primera, segunda noche en tu caso, supongo? Pues bastante bien todo, pero bueno, algún inconveniente con lo de los baños, que están un poco guarros, pero bueno, no pasa nada. Yo lo acepto. Lo aceptas, pero ¿a qué se debe más? ¿A falta de limpieza o falta un poco de civismo? Falta un poco de limpieza y, en general, higiene. No están muy bien preparados, pero bueno, por el resto bien, estamos bien, la verdad. Y después del día de ayer, hoy supongo que ya llevaréis un rato por ahí, ¿qué tal el cansancio? ¿Nos controlamos bien? De momento... Estamos de puta madre, en realidad. De momento bien. No sé si se puede decir palabretas. ¡Exprésate, exprésate! De momento bien, porque como no ha habido ahí grandes conciertos por la noche ni nada, que empiezan mañana, pues nos lo estamos tomando con calma. Ah, sí me gusta. Con calma, listos para mañana. Supongo que mañana ya será el gran día, que ahí lo haremos todo. Sí, sí. Porque veo gente que bien ya se lo ha pasado. Pero a vosotros os veo... Nosotros también. Estamos relajados. Me refiero a... Ya sabemos. Pero yo a vosotros os veo... Sí, sí. Bien. Que lo veis todo bien y os lo pasáis perfectamente sin falta de pasarse. Tal cual. Pues... ¿Algún artista que os llame especialmente la atención? Varios. Valdvani y Valdvani. ¿Y yo Valdvani? Valdvani y Valdvani. Yo, los DJs, Steve Faoki, Dimitri Vegas, bueno, más la moda, taburete, la con marxandre. Sí, sí, habrá que marrugar para ellos, ¿eh? Pues nos quedamos toda la noche mejor. Pero lo que haga falta. Lo que haga falta. Así que nada. Pues nada, un placer chicos, que disfrutéis y gracias. Y quejándonos del sol, pues nos hemos venido a la sombra, que falta de nuevo vosotras. Y tú, estáis aquí porque no aguantáis más. No, estamos ya muchas horas aquí y hace muchas horas. Estamos en la piscina ya, estamos... Esto es el acabarse. Pues aún queda por delante. Ya, ya. ¿Hay ánimos? Sí. Esto es un parito momentáneo, luego se sigue. Un pequeño bajoncito de decir, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero merece la pena. Sí. ¿De dónde soy vosotros? Nosotras dos de Castellón. Yo de Valencia. ¿Y sois amigos, supongo? Sí. Sí, nos conocimos el año pasado en Brighton. En Londres. En Londres. Porque aquí hay mucha gente que se conoce también y se hacen íntimos en dos minutos. ¿Vosotros ya habéis conocido a alguien o vais más en...? No, vamos a nuestro... Pero siempre se conoce, que es lo bonito también. Claro. ¿Algún grupo en especial que os llame la atención entre todos los que... O artistas que van a estar aquí? Muchos. Muchos. Por ejemplo... Badgeal, taburete... Stifauki... No sé, es un montón. Variado, ¿no? Sí. Es lo bueno que tiene el Arenal al final, ¿no? Sí, sí. Yo vine a este festival por eso. Y estaréis toda la semana. Sí. ¿En camping? No, nosotras en casa. Yo sí, en camping, en el Malvarros. Claro, siendo de Castellón. Aunque también hay gente de Castellón que viene al camping. ¿Y el camping bien en tu caso? Sí, 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 bien. Bueno, en el camping falta una puerta, pero bueno. ¿Una puerta para que no se cuelen intrusos? No, solo hay una puerta para salir. Entonces, si entras por el otro lado, tienes que dar la vuelta entera. Entonces, debería ir por los dos lados. Está bien que en entrevistas de este tipo, digáis, que nunca se sabe quién... Y tener valles propios también debería. Pero bueno. Eso al final se escucha y te digo yo que a la larga. Pues nada, a disfrutar y que lo paséis muy bien. Muchas gracias. Más madrileños en el Arenal. La verdad es que bastante gente que preguntamos venís de ahí. O sea, que allí buena publicidad el festival, ¿no? Sí, sí, en Madrid... Bastante, bastante. Hay mucha gente aquí de Madrid, la verdad. Es muy popular ahí. O sea, que se habla bien, estáis aquí y podéis corroborar que es verdad. Sí, sí, se está genial. ¿Cuándo vinisteis? Antes de ayer, a la una. A la una de la madrugada. ¿Y qué tal las primeras noches? Bueno, mucho calor. Mucho calor, la verdad. Hay unas arañas así. ¿Sí? ¿En qué camping estáis? En el Arenal, aquí al lado. ¿Y hay arañotes? ¿Cómo? ¿Hay arañotes? Pues sí, sí, esta mañana me he despertado con una... La hace alguna otra visita. Joder. A ver, ¿qué más? Aquí Laura hará un corte porque me acabo de quedar un poco en blanco. Vamos, Laura, te queremos. ¿Es la primera vez que venís o...? No, no, ya hemos venido el año pasado también. Yo sí, sí, mi primera vez. Y bueno, de momento bien. Has venido por el boca-oreja ese que decías de los colegas, ¿no? Fue al Dream Beach y a este le gusta mucho más, ¿eh? De momento no lo sé, todavía no me mojo. Pero bueno. ¿Y tenéis algún grupo o algún artista que os llame la atención, que digáis de entre todos, este quiero verlo sí o sí, o es más vivir el festival? Bad Yal. Yo creo que Bad Yal es la que más me gusta, de las que viene. Bueno, yo más en general, pues el típico Bad Bunny y tal, Kid Keo. Yo... lo que suene. Yo lo mismo que él. Sí, ¿no? Pues sí. Un estilo más... Sí, sí. Un poco más generalizado. ¿Y qué más? No sé, el calor, el calor. El calor, el calor. Estamos pasando fatal. Vamos a ver si nos regalan un helado, ¿vale? Pues mira, les digo calor y dicen me voy, que no puedo más. Pues gracias, chicos. Y que disfrutéis. Estas chicas y este chico me dicen que sí que están un poco más perjudicados que otros. Me habéis dicho que estás un poco de resaca. Yo, a ver, resaca, resaca, más que resaca deshidratado. O sea, muerto, matado. Entonces no tiene nada que ver el alcohol. Sí, 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 tiene que ver. Ayer se salió fuerte. O sea, hoy por la mañana, la verdad, que lo decía que en 23 años ha sido la peor mañana de todas. ¿En serio? Sí. Hostia, esto es un titular importante, ¿eh? ¿Qué tal fue ayer? Me imagino que he visto, lo he visto bastante bien. Han puesto estos dos días más de relleno, que ya lo eran en su momento, y simplemente han dejado la piscinita esta, el full stage, que antes ya eran un poco de relleno, pero solían venir conciertos menos importantes y tal, acerca de eso. O sea, que estuvo bastante bien. Y hoy, hace rato que estáis ya dándole, pero... No, no, ya fue demasiado. ¿Acabáis de salir ahora? Sí. ¿Sí? Sí, venimos a ver full stage. ¿Qué planes hay? Ahora, aprovechar el dosis. Dos por uno, y estar un rato a la piscina en cervezas. ¿Dos por uno en...? En cervezas. Ay, qué bien, ¿no? Y ya, no sé, estar ahí, y luego ya ducharse, que es lo mejor del día. Deja nuevo. Y, no sé. Después de la ducha intentaremos descansar más que ayer, para lo que viene mañana. Hace demasiado calor. Es que hace mucho calor en el camping, es imposible dormir mucho, pero bueno. Una cosa es dormir y la otra es descansar un pelín. Que si no, pásalo de hoy y mañana ya empieza lo fuerte. Descansar todo el día descansando. Que están todo el día descansando, me dicen, si no me equivoco. No, llegamos hoy el día descansando. Ah, vale, vale, vale. Después de lo de ayer, no había otra manera, vamos, de gestionar el día. A ver, vais a estar todos los días, imagino. Sí. Y alguien que os guste el cartel de... Yo el concierto que más ganas le tengo es el de La Raíz, porque tienen un directo que para mí, de España, es de lo mejor, como artistas así más, algo más de guitarras, de rock, que no es trap y todo esto que está más de moda, es algo más de música que me gusta más a mí. Y luego pues todo lo de electrónica para pasarlo bien está genial. No es tanto, no es tan musicalmente profundo, pero también es un entretenimiento bastante bueno. Y después, todo el ambiente más allá del festival aquí en Burriana, os está gustando lo que es el pueblo, si habéis tocado algo, si... El mercado, no solo. Vamos al mercado, al restaurante, al Burger King. Pero bien, ¿no? Sí. O sea, es la tercera vez que venimos, bueno, de Ana es la primera. Y nosotros es la tercera que venimos. O sea, ellos te lo contaron y ya te han traído. Y la verdad que está genial, yo soy de otro pueblo de aquí, yo soy de Vinaroz, yo nací en Vinaroz, vivo en Madrid, pero soy de Vinaroz, un pueblecito de Castellón y me encanta toda la costa mediterránea. O sea, es el típico pueblo playero. Hombre, siendo de aquí sería delito no reconocer lo bueno que tenemos. Entonces eso, sí, bastante bien. Pues chicas, chicos, muchas gracias por atendernos. De nada, disfrutad.